Marco, Francisco, Agustín Cardoso para San Lorenzo TV. Mi pregunta es para Francisco. Fran, en esta temporada te pudiste consolidar en primera, es la temporada que más partidos, en este caso más presencias, tenés con San Lorenzo. ¿Qué análisis te merece este campeonato que estás teniendo? Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias. La verdad que, bueno, desde lo personal estoy muy contento. Creo que venimos haciendo un trabajo muy importante respecto a lo grupal. Como equipo también nos consolidamos. La verdad que, bueno, venimos haciendo un gran trabajo y estamos muy contentos. Creo que tenemos un gran presente. Y bueno, como te decía de lo personal, contento y trabajando.